Un pie de... Un momento complicado... ...el parque... ...el parque... ...el parque... ...el parque... ...el parque... ...si señor... ...otro triple más... ...de menos de dos minutos... ...ya obligado a ser ponidos a 10 minutos... ...si... ...el clicar jugando... ...estamos viendo dos situaciones... ...una con dos... ...pasan por detrás de las cortinas... ...pero ofensivamente... ...tienen mucho gol en la mano... ...intentado, y ahora... ...el que toma el tiro es Giorguiño... ...muy fácil para Giorguiño... ...nadie lo salió a marcar... ...triple... ...para Franca Debra... ...el momento que... Rubi, que ha tenido experiencia en Kimsa, también en Aventur, y esta es su tercera temporada ya con el elenco de la Unión de Cosa. Se había anticipado de la defensa Lucas Guías, muy vivo Jerry Evans, subió al poste alto y convirtió un gol. ¡Uh! ¡Pate interrumpo! ¡Pábalo lo que hace! ¡No te saca esa volcada tremenda de Jordan! Lucas Mariano, Jackson, una marca a Jerry Jackson, con tablero se lo llevó fácil. ¡Jordinio! Y lo dejan ahí, ese es su juego, Yuji Luzando, cancha abierta, es muy peligroso ahí, lamentablemente dos soluciones consecutivas. ¡No le puede meter solo dos partidos! ¡El tipo de viola! ¡Jordinio da paula, conduce con la zurda en la marca, Luzcando, le pone al cuerpo de Yuji, no se ve Luzcando! ¡Jordinio! ¡Jordinio se divierte! 16 segundos, muy solo, asistencia milimétrica para que la vuelque, Marcio Santos, que asistencia que metieron. Pelota de Scana, ahora Juan Santos, Scana, nuevamente el pan más. Buena asistencia, Jordinio abierto por derecha, muy buena. Los mejores equipos, el mejor equipo de Brasil contra el mejor equipo de Chile. ¡Jordinio que se divierte! Buena asistencia, mejor lo que hace. Con corto al Dunker, un clavado también.